Ayer se jugó una nueva fecha de la Liga Esperanzina, el torneo Clausura, estamos hablando de la séptima fecha y vamos a repasar lo que nos dejó la jornada, donde hubo triunfos de San Carlinos por tres porque los tres equipos de San Carlos ganaron y los tres lo hicieron en condición de local nosotros fuimos a hacer imágenes y a filmar el partido de Argentino frente a Libertad pero vamos a hablar de los otros dos equipos de San Carlos, de Central y de Unión Progresista porque ambos ganaron, Central fue por 2 a 1 ante Argentino de López y el de por 3 a 0 ante Mitre de Esperanza Central ganó ante López como decíamos 2 a 1 con goles de Gonzalo Garelic y de Lauter Gnasta en esta séptima fecha fue el tercer triunfo consecutivo para Central que no había arrancado bien este torneo pero sabíamos que se iba a acomodar y que iba a empezar a ganar y eso es lo que está pasando finalmente Central ya está cuarto en el campeonato con 11 puntos, aunque lejos de Argentino que está a 6 de Central y teniendo en cuenta que ya estamos en la fecha 7 parece una ventaja difícil de remontar para Central pero bueno nunca se sabe, lo importante para Central en este caso es que ya está en el lote de los primeros 4 del campeonato que por lo menos define de local en octavo de final, que es lo que de alguna manera apuntan los equipos en reserva 2 a 1 fue el triunfo también para la reserva, mismo marcador, Gennaro Imoff y Uriel Bracamonte la reserva está tercera con 14 puntos a 1 de los líderes Pilar y Defensores también la reserva había arrancado con algunas dudas y ya se recuperó de una muy buena manera el equipo que dirige Alejandro Poda Próxima fecha para Central, visitante ante Mitre en el Francisco Pancho Ominal y hablando de Mitre, el que lo enfrentó ayer fue el Depor en el San Carlos Sur y fue victoria 3 a 0 para el Depor goles de Nicolás Vázquez, Joaquín Maradiú y Máximo Quiñones para el 3 a 0 final regresa al triunfo el Depor después de dos empates está haciendo una muy buena campaña el equipo de Mauro Martínez que es uno de los dos equipos que está invicto en este campeonato el otro es argentino y el Depor que ganó 4 y empató 3 partidos en este clausura está segundo a solamente 2 unidades de argentino así que lo del Depor es realmente increíble como el Depor arrancó el año con algunas dudas y de a poquito se fue acomodando al punto de que hoy es sin duda uno de los equipos que protagonizan la zona sur el próximo partido va a ser picante de todas maneras vamos a ver para qué está el Depor justamente en ese enfrentamiento en reserva fue triunfo 2 a 1 del Depor goles de Rodrigo Joven y de Thiago Cáceres para volver a la victoria después de dos caídas la reserva del Depor que está octava con 9 puntos va a tener que sumar para asegurar esa clasificación que hoy se estaría dando pero que no se tiene que relajar los chicos de la reserva del Depor próxima fecha locales el Depor ante argentino de San Carlos va a ser un partidazo los dos llegan invictos el primero y el segundo de la zona sur así que va a ser un lindo encuentro y que también puede llegar a de alguna manera empezar a no digo definir pero indicar más o menos cuál puede llegar a ser la tendencia de acá que termine el torneo no quedan tantas fechas como parece porque son 11 nomás y ya estamos en la fecha 7 así que bueno vamos a ver qué pasa el próximo fin de semana con ese partidazo que se nos viene entre el Depor y argentino vamos a repasar para cerrar con este repaso de la jornada lo que pasó o los resultados mejor dicho tanto en zona norte como en zona sur arrancamos por zona norte donde Esportivo del Norte le ganó 1 a 0 al Deportivo Elisa como visitante bien por Esportivo empate sin goles entre Tiro Federal de Felicia y Juventud de Humboldt triunfo de Juventud de Esperanza 3 a 0 ante Libertad de Nelson San Martín de Progreso le ganó 2 a 1 a Boca de Nelson Sarmiento de Humboldt venció 1 a 0 a San Lorenzo de Esperanza y Alumni de Laguna Paiva le ganó 1 a 0 como visitante a Domingo Faustino Sarmiento quedando libre Unión de Santo Domingo Alumni de Laguna Paiva que lo repito cada 2 por 3 es el último subcampeón tiene 14 puntos y es el líder de la zona norte seguido por Juventud de Humboldt con 13 Juventud de Esperanza Esportivo del Norte y Tiro Federal de Felicia tienen 12 unidades pasamos a la zona sur donde el Deport le ganó 3 a 0 a Mitre Argentino 2 a 0 a Libertad Pilar le ganó 3 a 2 como visitante a Defensor del Oeste Partidazo el que se dio allá en Esperanza Argentino de Frank se quedó con el clásico 1 a 0 ante Atlético Frank fíjense que en la previa decíamos que Argentino de Frank llegaba un poquito peor que Atlético Frank y sin embargo se quedó con el clásico bajó a su clásico rival y consiguió su primera victoria en este torneo Unión de Esperanza empató 2 a 2 con Valgrano de Zapereira sigue sin ganar el repollero y puede que no ganen ningún partido en el año sería algo realmente bastante triste para el repollero Central le ganó 2 a 1 a Argentino de López en el FDL Argentino líder con 17 el Deport segundo con 15 Defensores del Oeste tercero con 13 y solamente porque está Defensores en el medio no tenemos a Central cuarto con 11 sería un podio San Carlino si no estuviese Defensores pero bueno Central tiene 11 al igual que Atlético Pilar y Libertad tiene 9 puntos Argentino de López y Mitre tienen 8 unidades estos equipos por el momento estarían clasificando a los playoff próxima fecha estos partidos Mitre ante Central Belgrano de Zapereira recibirá a Argentino de López Argentino de Frank será local ante Unión de Esperanza Atlético Pilar recibirá a Atlético Frank Libertad será local ante Defensores y el partido de la fecha sin dudas el clásico entre el Deport y el Deport y el Deport y el Deport en San Carlos Sur Gracias.